Bien, estimados amigos, gracias, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Este programa de perfiles se transmite todos los días, miércoles a las 8 de la noche. Por lo tanto, ¿verdad?, ¿quiere conocer los pormenores de nuestros invitados? ¿Quiere darse cuenta del esfuerzo, del sacrificio de las personas por alcanzar algunos objetivos y metas? Pues esta es la gran oportunidad para que usted, miércoles a miércoles, vaya ubicándose y a ver qué le presentamos cada miércoles. Este, por ejemplo, decíamos que se trata de la licenciada Annie Duro. Le preguntaba, ¿algunas personas de la comunidad que también junto a su esfuerzo, ya nos contaba que Mario Santos fue parte, ¿verdad?, de ese milagro. Ahora le tocó a usted junto con algunas padres de familia. ¿Se recuerda de algún? Sí, este, ese fue uno de los requisitos que don Mario me puso cuando yo llegué. Ahí no hay ASA, le digo, tenés que hacer la Asamblea General de Constitución de la ASA. Entonces, fue algo, pues, bien difícil, ¿verdad?, lograr que esa comunidad creyera en la escuela que había estado abandonada por mucho tiempo. Recuerdo que cuando yo llegué estaba en una casa, en un bordo, no sé si usted alguna vez conoció, en una casita chiquitita, un cuadrito de adobe, y este, gracias a Dios tuve la dicha de contar con personas de la comunidad. Espero no olvidar a ninguna, porque fueron muchos. Este, tenemos el caso de un Eusebio Rivas Lara, Rivas Domínguez, perdón. Este, Lara es la esposa. Siempre, los docentes tendemos a agregarle al esposo, por los apellidos de los niños. Este, don Eusebio Rivas Domínguez, don Luis Domínguez, don José Luis Domínguez, que, este, está nominada a la escuela. Este, gran aporte, fue el donador del terreno en el que ahora funciona nuestra escuela. El señor Catarino Rogel Andrade, este, tenemos ahí otra de las personas que le he echado ganas, la mía Lucía Delgado, don William Corpeño, este, bueno, la mía Marta de Corpeño, este, la mía Reina Gómez. Entonces, fueron muchas las personas que, que en ese momento, y digo, espero no, no ser ingrata, verdad, y olvidarme de algunos de ellos, pero, este, son personas que, que le han echado ganas a la escuela. Gracias, gracias al, al esfuerzo de todos ellos, no del mío, verdad, de ellos, porque yo sola no hubiese podido. Ahora tenemos una escuela que tiene, pues, un área administrativa, su cocina, este, sus aulas. Y, comentarle, verdad, que este año que recién termina, este, logramos la construcción de una mini cancha de básquetbol. Este, vimos la necesidad de los niños, terminaban llenos de polvo, porque el terreno de la escuela es blanco totalmente. Entonces, este, se me ocurrió grabar un video, cuando los niños estaban jugando y envueltos en polvo, y donde yo pedía a alguna persona altruista, que si nos podía hacer, o realizar la construcción de una mini cancha de básquetbol. Y, enviamos el video a los vecinos que están ahí, la, la esperanza, que es el Ministerio Cristiano S.O.S., en esos días estaba uno de ellos acá, que, que viajan de los Estados Unidos, y me dijo, bueno, yo me lo voy a llevar a Estados Unidos, lo voy a presentar en las iglesias, a ver qué iglesia retoma este proyecto. Pues, en junio, en julio, me estaban avisando que, que ya había habido una iglesia que se había interesado en su proyecto, y vinieron ellos personalmente a trabajar en la construcción. Ya tenemos una mini cancha de básquetbol, construida por el Ministerio Cristiano S.O.S. Me imagino yo que cuando se inició, le costó conseguir alumnos. Sí, mucho. Recuerdo que tuve que aceptar que los niños llegaran descalzos, los, los útiles en unas bolsas, transparentes, este, yo los aceptaba como fueran. Yo lo que quería era que, que se introdujeran al, al sistema educativo a través de la educación parcularia, y no fue fácil. Algunos lo hacían quizás, como quien dice, lo voy a mandar por que deje de molestar, porque si un día no llegaba, yo en la tarde estaba ahí. Y la escuela era unidocente, solo usted. Solamente yo estaba ahí. Pero para que vean nuestros amigos y amigas, de lo que es capaz la voluntad y la esperanza que vibra. ¿Cuántos alumnos tiene ahora? Pues, ahora tenemos poco, diría yo, porque nunca hemos manejado una cantidad así, tenemos 75. Pero es porque ha habido como alguna migración de algunas familias. Esperamos ir mejorando nuevamente, volver. Siempre hemos andado entre 100, 110, pero este año que recién pasó, hubo la migración de tres familias que eran de las más numerosas, así que... ¿Y de profesores cuánto le acompañan? Somos tres. Eso significa que se ha trabajado bastante, porque tener ya una cantidad de alumnos, tres, dos maestros más, pues ya significa un movimiento, porque las cosas no se dan, crees, sino que hay que ir a pedir. Así es. Nos ha contado, eh, aparte de la historia, ¿verdad?, de la formación, que recibió esa fuerza que transmitían las personas mayores cuando estaban al frente. Y fue la señora profesora Angelita la que le transmitió la idea. ¿Qué profesores más que ustedes tuvieron, si recuerdan? Pues, yo me recuerdo también con mucho cariño de don Salvador Marroquín Tobar, que lastimosamente también hace poco falleció. Fue mi maestro a él, la niña Paulita Escobar, quien me enseñó mis primeras letras, que también ya falleció la niña Saluda Miranda. Este, eran métodos antiguos, pero aprendí mis primeras letras con ella. Este, también fue mi maestra, mi maestro don Manuel Alvarenga. Muy buenos recuerdos de él como docente, el señor Ortiz. No sé si usted escuchó hablar de ese maestro. Sí, más o menos, ¿verdad?, porque las historias lo recogen, ¿verdad?, las personas que se han entregado. Y San Pedro tiene eso, ¿verdad?, va recogiendo hechos importantes. Por ejemplo, el libro que sacaron, ¿verdad?, la monografía. La monografía de San Pedro, así es. Así es que yo la tengo y a mí me gusta la historia. Sí. La leo constantemente. Así que, como ustedes ven, un esfuerzo, ¿verdad?, había dejado 18 años. Y me imagino que le pasó igual a mí. Yo dejé también de estudiar, ¿verdad?, porque yo iba a salir titulado de la normal de Ucuapa en el 67. Y resulta que tuve un problema con el señor director. Bueno, la culpa fue más mía. Y resultó que... Niño tremendo. Y resultó que anduve más de 10 años. Y cuando llego al tecnológico, todos creían que yo era profesor. Porque era el maquievo de todo. Así es que... Pero lo importante que se taca de las conclusiones, ¿verdad?, la moraleja de este esfuerzo, es que aquel interior que estaba dormido, vino para beneficio de los niños del Chica Huita. Sí. No, no dejé 18 años, dejé como 6 años. Ah, entonces yo entendí. No, porque mi hija tenía como... Ya yo estaba por cumplir los 6 años cuando yo inicié. Quizás retomar sus palabras y decirles a los jóvenes. Yo a mis alumnos siempre les digo, porque ya no querés seguir estudiando. No, es que fíjense que miren, a veces no tengo para los zapatos, a veces... Bueno, ahora el Ministerio de Educación, el gobierno se lo da, ¿verdad? Pero antes, cuando no existía eso, yo les decía, miren, a mí nadie me va a poner ese pretexto. Quizás en la vida no ha habido estudiante más pobre que yo. Si yo lavaba mis calcetines en la noche, para que se me secaran. Y si llovía, no me amanecían secos, empezaba con la plancha. Se me tiraba con la plancha, pero así me iba. A veces mojados. Yo le digo, no tuve esa dicha de tener un buen bolsón. Siempre acá, abrazadito. Y que me los daban los cuadernos, porque mi papá en época de escolar, de inicio escolar, él vendía cuadernos. Me recuerdo que íbamos con una mesita a poner la venta de cuadernos al mercado. Y me decía, si sobran, te voy a dar. Entonces, no es obstáculo la pobreza. Yo casi podría decir que desde primer grado he tenido que trabajar y estudiar. Mis padres tenían la agencia del diario Dios y de la prensa. Tenían sus distribuidores, sus vendedores. Pero de repente uno de ellos tomaba y allá por el parque me esperaba mi papá y me decía, subiste en el bus que viene y te vas a vender a San Antonio porque el vendedor no llegó. Entonces, no es pretexto el ser pobre para no superarnos. Francamente, las historias se repiten lo que cambian son los actores. Así es. Entonces, en ese caso parece que las cosas definitivamente son fáciles. Pero a veces es el actor el que hace ver fácil. Porque en este caso yo quisiera preguntarle, cuando tenía esa edad, ¿Alguna vez se imaginó que ibas a tener una oportunidad de conocer otro país tan lejos? Jamás. Jamás. Ni siquiera a un país centroamericano. Ni siquiera ahí. Y nunca pensé. Yo agradezco a las personas que han creído en mí. Especialmente a la directora departamental de educación, la licenciada Patricia Alvarado, la licenciada Susana, que ellos fueron quienes me propuso. La licenciada Pati me propuso, ¿verdad? Pero no quiero decir que solo fue así, ¿verdad? Llegar allá, se siguió otro proceso. Luego había que enviar eso a Japón y al final Japón leyó mi hoja de vida, el proyecto que yo enviaba. Y Japón decidió, ¿verdad? Al final. Pero yo agradezco a ellas dos la oportunidad que me brindan. Espero no defraudarles a todos ustedes y a mis compañeros maestros, ¿verdad? Espero que lo poquito que yo pueda aprender pueda transmitirlo a los demás para mejorar la educación de nuestro departamento. Y definitivamente nunca creí. Por supuesto, ¿verdad? Pero eso se consigue a través de las labores que se van haciendo cotidianamente. No es así nomás. Todo premio se encuentra al final, no es al principio. Y si usted prácticamente quiere adquirir esta experiencia y la puede poner a su nombre, hágalo, comience a trabajar, comience a prepararse, la vida le va a dar también a usted oportunidades. Por lo tanto, esta entrevista que hemos tenido con la licenciada Ani, pues naturalmente que ha sido muy rica en conocimientos y para todos nosotros. Quiero también, para así finalizando, preguntarle del apellido, no es tan común. Bueno, decirle que mi mamá se considera 100% sanpedrana, ¿verdad? Pero ella muy jovencita, debido a una enfermedad vino al hospital acá, al Salvador. En ese tiempo las comunicaciones eran malas, ella salió del hospital, le dieron el alta y no pudo comunicarse con su familia. Se fue con una enfermera a trabajar. Mientras sus papás llegaban, ahí conoció a mi papá. Él se la trajo para San Pedro, pero ella es de Honduras. Pero pues ha vivido casi toda su vida en San Pedro, ¿verdad? Bueno, este, es de ahí el apellido bien raro, cómo hicieron las cosas, porque ellos son casados. Y solamente yo llevo el apellido Durón. Este, y mis hermanas todas llevan el apellido Gálvez. Entonces, ¿usted es la primera, no? No, yo soy la última. Ah, pues. Bien raro. A veces, en esa época, ¿verdad? Que no es tan lejana, por cierto, porque hay muchas personas, de hoy en día, en los partidos de nacimiento, se ven errores de la naturaleza. Así es. Es, muchas veces, los que están de escribiente o secretario, que aceptaban a los hipotes y así como les decían, así iban. Bien, a mí, realmente, mi mayor deseo es que ese viaje entre a todo un éxito y que sus ideales se le cumplen cuando ya al regreso traiga ese, esa cantidad de conocimiento. Y, desde luego, va a comenzar un año muy, pero muy interesante, muy bueno, porque es un premio que naturalmente se lo merece. Así es. Este, en primer lugar, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y también, desde ya le pido a Él que me ilumine mi camino ese mes de aprendizaje, porque va a ser duro, van a ser días enteros. Donde hay un horario, me parece que es como entre las ocho a las cuatro de la tarde, que vamos a estar recibiendo clases. Y, pues, los fines de semana vamos a hacer visitas de campo, a escuelas. Este, sé que no va a ser fácil, pero yo le pido a Dios que todo salga bien y, pues, agradezco a mi familia, ¿verdad? A, este, la paciencia que van a tener en estos días de ausencia y, pues, a mis compañeros también en la escuela que se van a quedar timoneando el barco. Pero algo importante, y agradezco en el nombre de la institución, ¿verdad? Debe ser Network, Canal 9, por habernos aceptado la invitación, que no es desde ahora. Sí, no le digas, hace rato, yo creo que la, este muchacho es tanto que volvió. El caso es que ahora se cumplió. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga desde luego. No, al contrario, este, mis disculpas, Luisito, porque sé que me había dicho muchas veces y no había podido. Pero, al contrario, soy yo la que estoy agradecida porque yo sé que hay muchas más historias de verdad interesantes, la mía no lo es. Y, sin embargo, usted creyó en que algo podía aportar, ¿verdad? Y, pues, no quiero irme sin decirle a todos esos jóvenes que no creen en los sueños, en que es bien difícil lograrlo. Sí se puede. La pobreza y algunos obstáculos que nos presentan no deben de ser limitantes. Al contrario, eso nos debe de empujar. Yo comparo muchas veces con la mula, que cuando los campesinos desearon enterrarla porque ya estaba vieja y ya no trabajaba, dijo, tengo dos opciones, o dejo que esta tierra me hunda, o cada vez que me tire en tierra empiezo a saltar. Cuando los campesinos sintieron que ella había salido. La misma tierra que la pudo hundir sirvió para qué? Para salvarla. Para salir, así que, así, yo me comparo con esa mula. Así que, gracias a todos y feliz día. Gracias también por la historia, muy interesante. Gracias. Vamos a poner en práctica. Muchas gracias a ti por habernos contado. Gracias a ustedes.